Capítulo 7, Historia Pokémon 7. Los equipos se unen. Nerdy de repente recibió un mensaje de su jefe, la mente maestra del Team Empire, decía ¿Recuerdas Rainbow Rocket? Quiero formar algo así, todos los equipos se han escondido porque tienen miedo de nosotros, pero si podemos haz que se unan a nosotros, sería aún mejor para nosotros. Haz que todos los equipos malvados del mundo Pokémon se unan al equipo Empire. Nerdy sonrió. Ahora estaba en la misión, primero fue con Giovanni, al principio se negó, pero después de que Nerdy le mostró que podía destruirlo con Eveltal, aceptó. Otros líderes de equipo estuvieron de acuerdo fácilmente. Nerdy tenía al líder del equipo, los miembros y los Pokémon del equipo Rocket, el equipo Aqua, el equipo Magma, el equipo Galáctico, con el nuevo líder, el equipo Plasma, el equipo Flair y el equipo Empire, por supuesto, dejaron fuera al equipo de Alola. Desde ese equipo era muy débil y podría arruinar al equipo Empire. Ahora el equipo Empire era aún más fuerte, esto venía en cada papel de empuje, ¿se está saliendo de control? Red le dijo a Misty mientras miraba las noticias en la televisión con Misty sentada a su lado. Sí, respondió Misty realmente creo que deberíamos hacer algo, ya sabes, quiero decir, podemos salir de este apartamento y luchar contra la mente maestra, después de que averigüemos quién es, ¿por qué no podemos al menos averiguar quién es el autor intelectual? Red asintió. Sí, primero pensé que no gastaría muchas Pokecoins por viajar solo para derrotar a un equipo, pero supongo que tendremos que hacerlo, pero antes de viajar debemos descubrir quién es la mente maestra. Tenemos que trabajar como un detective y encontrar pistas para llegar al mente maestra. Misty asintió con una sonrisa. Una vez que tenemos al mente maestra, todo el equipo Empire se arruina ya que el mente maestra es solo una persona y no tiene guardias en su habitación. Red sonrió. Finalmente salieron de ese apartamento donde acababan de hablar sobre el equipo Empire. Ahora iban a hacer algo para detenerlo, para siempre, por otro lado, el equipo Empire mató a Gusma, el líder del equipo Skull y también destruyó al equipo Skull porque no necesitaban ese equipo. Capítulo 8, Historia Pokémon 8. Vieja amiga Serena bajaron las escaleras del apartamento después de cerrar la puerta. Tengo un amigo que puede ayudarnos a viajar con este viaje. Dijo Misty mientras bajaba las escaleras. ¿Quién? Preguntó Red. Misty sonrió. Es una amiga mía a la que le encanta resolver acertijos de detectives como este y también puede cocinar comida deliciosa, se llama Serena. Ella dijo recientemente ha venido a la región de Canto desde la región de Carlos para que podamos llevarla de viaje. Ha jugado muchos juegos de detectives como Detective Pikachu. Red suspiró. Eso es un juego. Dijo un juego de niños. La voy a invitar al viaje de todos modos, respondió Misty. Finalmente salieron del apartamento. Misty empezó a marcar un número en su teléfono móvil. Pronto alguien cogió el teléfono. Hola. Dijo Misty emocionada. Hola. Dijo el receptor con entusiasmo. Entonces, Serena, ¿estás hablando al otro lado de la línea? Preguntó Misty. Sí. Respondió Serena. Podrías venir a este lugar donde estoy ahora, te estoy dando mi ubicación, ¿de acuerdo? Dijo Misty. Oh está bien, supongo, dijo una desconcertada Serena. Antes de que pudiera preguntar algo, el teléfono colgó y obtuvo la ubicación de Misty en su teléfono. Ella se encogió de hombros pensando vamos a averiguar qué es. Y cogió un taxi. Llegó a donde estaba Misty en cinco minutos e inmediatamente salió cuando llegó allí. ¿Qué pasó? Ella preguntó por qué me dijiste que viniera aquí de repente. Y, oye, ¿eres el campeón de canto? Serena miró a Red. Sí. Red dijo encantado de conocerte. Serena le dio una gran sonrisa y luego se volvió hacia Misty de nuevo. Rojo, explícalo, dijo Misty. Red le explicó lentamente todo lo que habían planeado a Serena y por qué la necesitaban. Oh, he oído hablar del malvado equipo en Payer. Serena dijo, se apoderó de sino y formó un nuevo tipo de Rainbow Rocket. Pero no sabía que tenían una mente maestra. Bueno, está bien, sí, te ayudaré. He estado en un viaje como este antes, con Clement, Bonnie y otros amigos, así que todo estaba listo. Habían reunido a su propio pequeño equipo de tres personas y ahora tenían que descubrir quién era el cerebro detrás del equipo en Payer. Capítulo 9, Historia Pokémon 9. Creación de un nuevo Pokémon así que Red, Misty y ahora Serena estaban tratando de averiguar quién era la mente maestra. Nadie encantó lo sabía, nadie, por otro lado, el mente maestra del team en Payer no estaba satisfecho con todos los Pokémon legendarios que tenía. Le envió un mensaje a Nerd y quiero Pokémon más poderosos, tengo un plan para el equipo en Payer, para conseguir Pokémon aún más poderosos, lleva a Mewtwo y Rayquaza al laboratorio, verás que he enviado algunas máquinas ahí, pon los Pokémon en las máquinas, luego presiona la palanca que estará en la máquina y luego verás qué pasa. Nerd y se encogió de hombros e hizo lo que le ordenara a mente maestra, aunque no sabía a qué estaba dando a luz, puso a Mewtwo en su pequeña máquina que tenía forma de cubo y a Rayquaza en su gran máquina que tenía la forma de esfera, apretó las palancas de ambas máquinas. De repente, algunos oradores empezaron a decir esto ahora déjelos descansar durante dos horas, era el cerebro. ¿Dos horas? Nerd y gritó eso es demasiado, tengo que ir a cuidar del equipo en Payer o se derrumbará. Giovanni está a cargo hasta que tú estés aquí cuidando de estos importantes y poderosos Pokémon. Mewtwo durante dos horas, dijo la mente maestra a través de los parlantes. Luego desconectó su voz. Nerd y suspiró. Bueno, supongo que tengo que hacer esta tarea aburrida después de todo, dijo Nerd y. No se le permitía usar teléfonos cuando estaba de servicio, así que no podía hacer eso ni para pasar un tiempo, o lo despedirían, o peor aún, lo mataría mente maestra, pasaron dos horas, Nerd y se había caído dormido. Roncaba sentado en la silla. De repente, la máquina de Mewtwo finalmente lo abrió. La máquina de Rayquaza finalmente se abrió también. Salieron de sus máquinas, no eran habituales. Mewtwo tenía cristales púrpuras afilados que emergían de sus hombros, una cola más larga e incluso algunas garras afiladas en sus manos, mientras que Rayquaza había pinchado alrededor de sí mismo, como un mega estélix. Se sentían más poderosos, vieron a Nerd durmiendo, lo ignoraron y trataron de escapar, pero de repente un rayo láser los golpeó. Giovanni salió por la puerta.